Cholita Cholita, saldenita Quiero saber tu corazoncito Si me quieres o no más me engañas Cholita, saldenita Cholita, saldenita Quiero saber tu corazoncito Si me quieres o no más me engañas Fuerza Me acuesto viendo tus ojitos Y sueño con tu carita Siempre despierto a lo vacío Quiero llorar pero no puedo Me acuesto viendo tus ojitos Y sueño con tu carita Siempre despierto a lo vacío Quiero llorar pero no puedo Baila linda Con mascaritas al bolso Tus ojos son dos hechiceros Tu mirada y tan embrujado Donde vaya siempre te estoy viendo Tu ternura es una locura Tus ojos son dos hechiceros Tu mirada y tan embrujado Donde vaya siempre te estoy viendo Tu ternura es una locura ¡Nos vemos Cholita! ¡Gracias!